En realidad las cosas se van dando. Siempre tuvimos una familia en donde casi todos, pues eso de comer juntos, eso de tener reuniones y qué sé yo, todos siempre en familia. Lo más lógico era que algún día surgiera la posibilidad de hacer una canción juntos. Y bueno, cuando llegó Camilo a la familia, pues se completó este... Se completó este grupo y yo creo que era como natural hacer Amés. También es una canción que nos tiene a todos muy motivados. Es una buena pregunta. ¿Qué escribimos en esa canción? Entre todos la hicimos toda. Es una canción que partimos también de la sonoridad del track. ¿Qué hizo Richie? De la producción que un amigo productor estaba armando y de ahí empezamos a meterle todas las melodías y desde que surgió la idea que te surgió a ti en el comedor de Samaná, de que el coro dijera eso. Amén. Ah, ok. Empezó a caminar toda la letra. Ah, está bueno. No me acordaba yo cómo había empezado. Sí, en el comedor tú tenías un Johnny Keke en la mano. Ah, estaba comiendo. Y dijiste... El desayuno era. Ah, claro, porque la melodía creo que decía... Y tú la escuchaste y dijiste, es que tiene que decir Amén, Amén. Y ahí fue que la canción nació justo en ese momentito y de ahí todo fue darle abracitos, con otras melodías y otras cosas. Y yo creo que Ricky y yo fuimos los últimos en grabar y en escribir en esa canción. Ricky y yo llegamos tarde. Estábamos, no sé si estábamos de gira o qué, pero sí, pero todo se vio espectacular. Cuando ustedes mandaron lo que escribieron, me acuerdo que lo escuchamos y caímos todos como... Espera, ¿de qué? ¿Qué les gustó? Uf. No, es que no habíamos hablado de esto hasta este momento. Bueno, yo creo que Amén es una canción que va dirigida a todo el mundo, a todas las personas que tengan oídos. Esta canción se escribió para ustedes. Yo creo que tiene distintos tipos de sonidos dentro de la misma canción. Por más que sea una balada, el verso de nosotros capaz ahí se parece mucho a lo que hacemos nosotros en nuestra música, etc. Y yo estoy seguro que la gente que escucha la música de Mauro Ricky, la música de Camilo Ladeo y la de Montaner, todos van a conseguir refugio en esta canción. Creo que es una canción que habla específicamente de algo que nos sucede a todos. La canción tiene esperanza, tiene momentos de duda y de angustia y todos los seres humanos pasamos por eso. Y tú sabes que siento que en cuanto a sonido, es un sonido que une cada uno de nuestros estilos de una manera extraordinaria. Y tú sabes que yo me acuerdo desde que yo soy chiquito, la típica pregunta de cuándo van a hacer una canción todos. Y siempre era bueno algún día y la verdad es que yo creo que estábamos buscando algo, no solo que tuviera sentido en cuanto al sonido, sino también al propósito detrás de la canción. Esto es algo que siento que nos apasiona a todos profundamente. Y siento que es algo por el cual queremos nosotros pelear, trabajar, o sea, queremos defenderla y queremos asegurarnos de que la mayor cantidad de gente posible escuche esta canción. Amén es una palabra universal. Amén significa lo mismo en todos los idiomas, en todas las religiones. Amén, amén es como que una palabra que da seguridad, como que una palabra que une todo. Cuando crees con certeza en algo, dices amén. Escoger este nombre es de alguna manera encontrar una palabra que una a toda la humanidad. Y no me cabe duda que amén podría ser esa palabra universal. Sabes que desde que yo inicié hasta hoy, hay una cosa en común, que la música continúa. Da igual la vía, da igual la forma, da igual los estilos, los géneros, la música continúa. La música es simple y llanamente la banda sonora de la humanidad, de la creación misma. O sea, la música como tal puede vivir en constante evolución, en constante cambio, pero lo que está clarísimo es que la música es la música y de ahí no la saca nadie. Entonces, yo sí creo que hoy en día tengo o tenemos unas ventajas que quizá no teníamos en la época en que yo salí. Y hoy ponemos esta entrevista en redes sociales o en una plataforma digital y en tiempo real lo ve la humanidad entera, si quiere. Entonces, esas ventajas no las teníamos cuando yo comencé a los 18 años. Si uno lee los salmos, por ejemplo, te das cuenta de dos cosas. Uno, que la angustia y el sufrimiento y como la inquietud muta a lo largo de la historia, pero es natural y es inherente al hombre desde el comienzo de la humanidad. Y tan natural al hombre es la angustia como lo es el pedido de auxilio a raíz de la angustia también. Y es una reacción humana desde la inquietud, gritar a pedir por ayuda. Y siento que esta canción es el vehículo perfecto para que, no es una canción cristiana, no es una canción religiosa, es una canción que es medallita y amuleto y compañía y vehículo para todas las personas que están pasando una situación difícil y necesitan pedir ayuda al dueño de toda la ayuda, ¿no? Exactamente. Uff, qué bello. Exactamente. Bueno, yo tengo. Cuando estábamos grabando, a mí me pasa que yo grabo las canciones y a veces como que me frustro o, no sé, no estoy llegando al lugar donde quiero estar con mi voz, entonces me da como nervios y puedo llegar a llorar y tal, pero... La que más canta, ¿no? Lo dices. ¿Qué? La que más canta de todos. Sí, exacto. No, pero me pasa. Y me pasó grabando La Gloria de Dios con papi. Me pasó grabando una canción más que no puedo decir el título todavía. Y esta, que en el momento que estaba grabando, me tocaba grabar como ya al final los ad-libs, una cosa así. Y me entró un llanto. Heavy, heavy, heavy. Y en la grabación Camilo dice, Camilo que estaba del otro lado como cocheándome un poquito, dice, no, seguramente se frustró por algo. No. Porque estaba acostumbrado a que, bueno, pues, él sabe que yo soy muy piqui conmigo y eso. Seguro se frustró por algo. Y no. Ellos diciendo, ella se frustró y yo, no, estoy viviendo algo súper bonito. Y si escuchan la canción, al final se escucha mi llanto, quedó grabado y aspecto de tiempo. Yo no sabía eso. Sí. Lo último que se oye en Amén es el llanto de la luz. O sea, yo en ese momento sentí de verdad un encuentro con Dios muy, muy heavy y muy personal. Y bueno, ahí quedó grabado. Entonces lo tienen que escuchar hasta el final para que... Justo al final, la última colita, cuando acaba la música, es como un geminito así de... Espectacular. No lo sabía yo. Uf. Yo no he separado los roles, yo creo. Sí, los roles. Imagina. Yo creo que en realidad es lo más fácil de la vida ser la hermana de ellos, ser la hija de él, ser la esposa de él. Es muy fácil porque me siento extremadamente amada y creo que, pues, yo me dejo llevar. No, mentira. Pero en realidad sí, o sea, no es una cosa difícil y yo no siento que es como que tenemos que hacer cosas diferentes. Y ahora que soy esposa de él, ya no puedo hacer alguna canción con mi hermano. O sea, nada que ver. Eso creo que nos unió más aún. Mira, yo, yo, esta canción la hicimos en realidad antes de que sucediera todo esto. Pero los tiempos de Dios son tan perfectos que Dios sabe por qué hace las cosas y por qué teníamos, porque no habíamos sacado la canción todavía, porque la tenemos casi que lista hace un rato ya. Entonces, obvio nosotros no teníamos ni idea, o sea, de lo que venía ni nada. Entonces, también me acuerdo que al principio de la cuarentena, que teníamos ganas de sacarla, queríamos asegurarnos de tratarlo con cuidado, porque no queríamos que la gente sintiera que estábamos para nada tratando de aprovecharnos de este momento. En realidad, esta canción, obviamente entra perfecto ahorita, pero entra perfecto en cualquier momento de la vida. Esto es una canción que si tú la escuchas, tiene esperanza, pero tiene una angustia por la cual siento que la gente vive a diario. Y es algo que obviamente aplica perfectamente para todos estos tiempos que estamos viviendo con la pandemia. Pero también para cada una de las angustias que vive la gente, de cosas cotidianas o cosas súper graves. Entonces, yo siempre pensaba en esta canción como un abrigo y como un descanso y un poco como un acompañamiento para toda la gente que está viviendo por algo difícil. Y siento que entra perfecto en la vida de la gente ahorita. Yo creo que ese es para ti también, porque... No, no, usted... Has tenido la... Oye, Baluna, dale tú. Justo me dieron la más difícil a mí. No, yo creo que es la responsabilidad de nosotros como artistas ir evolucionando. Yo creo que es fácil encontrar una zona de confort que dice, bueno, este sonido para mí funcionó, me quedó haciendo lo mismo, porque si me queda bien el pan con queso, pues déjame seguir haciendo pan con queso. Y nosotros tenemos la necesidad y la responsabilidad a la gente que sigue nuestra música de estar constantemente enseñándoles distintas facetas de nosotros. Nosotros no somos las mismas personas. Yo no soy el mismo ser humano que era en enero, al que soy hoy. Entonces mi responsabilidad está constantemente en mutar, en seguir haciendo música diferente que me represente a mí hoy, porque si no, no estoy siendo un artista genuino, ¿no? Y en tu caso, que tienes más de 30 años en esto, tú has sido 40 años. 40 años en esto, bueno, tú eres un artista que ha tenido eso, claro, desde siempre, por eso eres tan vigente hoy. O sea, ese es el sueño de cualquiera de nosotros, poder estar 40 años después de estar teniendo una conversación sobre un nuevo sencillo. Sabes que si Dios quiere va a impactar la vida de millones de personas. Entonces, para nosotros es un gran ejemplo, por eso es que Camilo está constantemente reinventándose Baluna, nosotros tratamos de estar proponiendo cosas diferentes para poder hacer, ser artistas de carrera, más allá de, bueno, hacen esto muy bien, sino que el día de mañana, cuando estemos hablando de la música de, qué sé yo, del espacio que hacen de aquí cuando estemos cumpliendo nuestros 40 años, poder estar sentados aquí hablando de una canción que va a conectar muchas emociones. Sabes que les quería confesar algo, ¿no? Yo ahorita, antes de bajar para hacer estas entrevistas, me metí en el baño de mi mamá. Y le grabé un mensaje. ¿Está bien? Sí, porque ella es la directora del video y no está aquí, porque está trabajando, preparando todo. Y le dejé un mensaje diciéndole que estaba seguro que este video iba a ser maravilloso y todo. Pero entre las cosas que le dije, llorando un poco, es que la maravilla que significa el tener una familia que te haga sentir vigente, ¿no? Yo he absorbido mucho de ustedes y la juventud que pueda tener, o la frescura que pueda tener la música que yo hago, es porque la hago con ustedes. Entonces, yo tengo una ventaja por encima de mis colegas que tienen mi edad, que son ustedes. Ustedes me imprimen constantemente aires nuevos que me permiten sentirme vivo como artista. Y eso, sin lugar a dudas, no se debe a mi talento. Eso se debe a que muy inteligentemente me he sabido rodear. Los colegas míos, de mi misma generación, no tienen quizá esta ventaja que yo tengo de tener músicos adentro de la familia que no solamente están vigentes, sino pegados, artistas que están muy actualizados hoy. Entonces, yo le decía hoy a mami, en el mensaje que le mandé, que yo lo que agradecía más de Amén es lo vivo que me hacen sentir ustedes y lo vigente que me hacen sentir. Y lo importante que me hace sentir ella, pues no solamente todas las mañanas, sino organizando y armando este video para nosotros. Muy bonito eso. Si yo puedo agregar algo también, es que siento que es como un círculo muy lindo que aparte como que se complementa y se compleja, porque lo que estás diciendo a mí personalmente me halaga y me hace sentir muy honrado, pero a la vez mi carrera está todo el tiempo mirando la tuya, desde el aprendizaje, desde el emular un montón de cosas, desde preguntarme en cada cosa, ¿qué haría Montaner? ¿qué escribiría Montaner? ¿le gustaría Montaner este coro? ¿qué diría Montaner en esta entrevista? ¿dónde tocaría Montaner? ¿qué cantaría primero? Es como que yo me hago todas esas preguntas y es muy lindo saber que de alguna manera el círculo pueda, bueno, eso me pareció hermoso. Hermoso, porque también, ¿tú sabes qué? Lo siento que desde que empecé en esta carrera, lo natural para mí siempre ha sido un poco como que recibir siempre de ti, ¿sabes? Y estar siempre aprendiendo y siempre mirándote y diciendo, wow, quiero ser como él, y que tú digas esto, es algo que me da llanto porque no es natural, o sea, no me es como demasiado común, porque la verdad es que en mi corazón siempre ha sido, Montaner ya sabe todo, ¿sabes? Ya conoce todo, entonces que tú digas que pudiste absorber algo de nosotros, me da hasta nervio, porque no sé si son cosas buenas o no, pero te amo, mucho. A ver, el elemento más complejo... Coordinar los tiempos para el nivel. No, yo creo que lo más complejo de todo, que dentro de una canción de tres minutos y pico, poder comunicar los distintos mensajes que queríamos decir cada quien dentro de, porque por más que seamos parte de una misma familia, no todos vivimos lo mismo, o no todos tenemos las mismas preguntas, las mismas dudas, las mismas dudas. Eso es lo más lindo. Nosotros desde nuestro lugar, de nuestra carrera, etc., recibimos otro tipo de, ponte tú, de críticas o de dificultades dentro de lo nuestro, frustraciones dentro de lo nuestro, papi, ustedes dos, cami, bueno, ustedes dos, cami, ustedes dos. Entonces, yo creo que poder comunicar comunicar el mensaje que queríamos comunicar nosotros, el mensaje que queríamos comunicar Cami, tú, papi, fue yo creo que lo más complejo, poder reducirlo todo a tres minutos y medio, y que todos nos sintamos como dijimos lo que teníamos que decir para hablar pues nuestra verdad. Fíjate que lo que une amén es amén, porque lo demás, cada uno en su intervención cuenta una pequeña cosa, o una pequeña historia, o un fragmento del pensamiento. ¿Sabes qué me encanta? Ya me encanta la canción. Nosotros tenemos esta canción grabada hace mucho tiempo, y yo la tengo en mi celular hace full, y la escucho todo. Yo también. Y siento que desde que la grabamos hasta ahorita, como que mi himno va cambiando en la canción. Entonces mi parte al principio, cuando recién la grabé, era lo que yo estaba sintiendo en ese momento, y lo que más quería cantar yo. Después fue pasando a el coro. Bueno, después fue pasando a la parte de Cami. Y la parte de ustedes en esta cuarentena. Sí, fuerte. Uf, o sea, yo que he sentido de verdad, con todo lo de las redes sociales y eso, que uno como que de alguna manera ve de cerquita todo lo que la gente está diciendo, en realidad la parte de ustedes ahorita mismo es como mi, la parte que yo más canto a mí. Y yo ya estoy, de hecho, o sea, yo ya me adelanto a saber antes de que la gente escuche la canción, las críticas que vendrán. Sí, pero... Por eso mismo. Y es algo que en realidad me emociona, porque siento que si realmente escuchan la canción antes de criticar, ¿no? Es como casi... Es raro, porque es como una contradicción o una hipocresía rara, que es como... Te critico y es como... Escucha la canción. Estamos hablando de... De eso. Sí. Y es lindo, porque la verdad es que... Lo decías tú, no es una canción cristiana. Esto no es una canción cristiana. Y lo que más amo de esta canción es que borra todas esas líneas de lo que es una canción cristiana y lo que es una canción secular. O sea, siento que eso... Sí, exacto. Es palabra. Sí. Siento que eso es algo que... Como si existiera tal cosa como un lugar en el que Dios no tiene, ¿sabes? Exactamente. Eso lo inventó el hombre. Y la verdad es que amo que existe una canción que no se sepa qué es, ¿sabes? O sea, que no tenga... Una canción que sea más... Género. O sea, siento que es una canción espiritual, sí, porque es como que conecta directamente con el espíritu. Y ya. Eso es lo que uno tiene que sentir. Una canción desde ahí, ¿no? Sí. Y sí es verdad que no es cristiana, pero cuando yo escribí mi parte o cuando yo la canto o cuando yo la escucho, yo me imagino la cara de Jesús. ¿Cómo no? Pero eso no quiere decir que Amén no aplique para quien tenga otra religión. Sí, yo creo que si la pregunta es, ¿es una canción cristiana o es una canción secular? La respuesta es sí. ¿Sabes? Sí. Pero sí que... Exacto. Es de lo que tú... Sí. Es una canción que yo creo que puede sonar en... Si hablamos de radio, ¿no? Puede sonar en una emisora que pongan música cristiana, pero igual puede sonar en una emisora donde se ponen canciones de amor, porque esto no es más que una canción de amor, también. Es un himno de amor, ¿entiendes? Y bueno, y en una canción que de alguna manera pide, ¿no? Este, aquí está mi dolor, aquí también que tú, y se lo pide al, como tú decías antes, al dueño de todo, pues. Al dueño de la paz. Exactamente. Yo espero, sí, poder hacerlo muy seguido. Yo creo que hay planes, más que planes, hay sueños de algún día hacer tanta música juntos que podamos hacer una gira inmensa juntos. Yo siento que, que hemos siempre disfrutado tanto el viajar juntos e irnos de gira. O sea, yo extraño demasiado las giras con mi papá. Yo extraño demasiado ser el baterista de mi papá. Aparte de lo que yo sentía tocando, extraño full el movilizarnos como una... Como una manada. Sí, como una manada, un gran campamento todos juntos y que entre los shows y entre las cosas íbamos comiendo, disfrutando restaurantes extraordinarios. Yo creo que lo que... Como que uno de los grandes sueños nuestros es eventualmente poder hacer algo así y poder vivir juntitos, viajando por el mundo y cantándole a la gente que nos sigue. Imagínate tú que, que inclusive Mau, tú desde chiquito tienes la idea de tener este autobús. Entonces, él quiere tener unos motorhomes y entonces que todos viajemos como en familia, uno atrás del otro y que... y que esta noche nos reunimos en el motorhome de Ricky y mañana en el de Camino de Valona. Con las caras, pero en los... Exacto. Y irnos de gira. Bueno, aquí se estila mucho, en México se estila mucho. obviamente yo recuerdo mis largas giras en México eran todas en carretera y entonces yo me pasaba tres meses, literalmente tres meses montado en grandes autobuses con una cabina atrás donde podía dormir. Pero prefieres que sea un avión. ¿Puede ser un avión? No, prefiero que sea un avión. Pero, prefiero que sea un avión, pero es indudable que hay trayectos que no puedes hacer en avión. Sí, claro. Que es mucho más práctico hacerlo como se le ocurrió a Mau, pues, con motorhomes y todo eso. Qué buen plan. Es un buen plan. Yo siento que ni una cosa ni la otra. No es que yo agarro y los alecciono o ellos vienen y me dicen mira qué hago. Yo pienso que la vida se practica viviendo, pues. Entonces no hay un patrón, no hay tampoco una fórmula. Las cosas suceden y en medio de todo vamos viviendo muy felices, que no es poco. Como familia, muy, pero muy felices. Pero, enfrentando cada cosa, inclusive las adversidades, las cosas no tan agradables o las cosas que duelen, también las enfrentamos desde el amor. Entonces cuando, cuando tú enfrentas las cosas o vives desde el amor, pues, la concepción de cada, de cada acontecimiento suele ser especial, pues.